Un 19 de marzo Con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero Se paseaban por las calles Con sonrisas de alegría Y perfume de sabana Y al desbuntar la mañana Con aire de una carranda Cantándole a las muchachas En el osa me encontraba Y entre palos de agua ardiente La vida feliz pasaba Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana A principios de la semana Se despidieron mis ojos Se despidieron mis ojos De aquel lindo panorama Recordando con cariño Muchachas de mi sabana Y al desbuntar la mañana Y al desbuntar la mañana Y cantando que esté penando el alma Soy nacido en el apurecándolo De la tierra llana Y mañana cuando muera No me lloren mis paisanos Que me encierren en Araucán Como a la sismata mal Y que la espuma del río Traiga recorres humanos ¡Gracias! ¡Gracias! Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana